Y continúa habilitado el proceso de empadronamiento al registro electoral para emitir el voto desde el exterior en las elecciones presidenciales del próximo año. Está a pesar del recurso de inconstitucionalidad aceptado en la Corte Suprema de Justicia. En El Salvador, el sistema de voto desde el exterior es por correspondencia. Por eso, en la legislación electoral se exige a los ciudadanos interesados en votar actualizar su dirección. Informar al Tribunal Supremo Electoral para ser incorporados al registro y al padrón electoral. Sin embargo, una demanda de inconstitucionalidad por esta exigencia, adicional a los ciudadanos que residen en el país, ha sido aceptada por la Sala de lo Constitucional. Argumentando que se viola el principio de igualdad. Piden que los salvadoreños en el exterior, al estar registrados con su DUI, automáticamente formen parte del registro y padrón electoral. Pero, en la práctica, podría tener algunos inconvenientes. Además, lo que significaría el hecho de que por ahí anden 300 mil votos sueltos por correspondencia, lo cual es muy delicado para efecto de control del voto. Por esa razón, entiendo yo, el legislador, al asumir el voto por correspondencia, dejó la figura del empadronamiento para efecto de tener exactamente la última dirección. Y para garantizarnos que el ciudadano que está interesado en bozar, nos da su última dirección y ahí le mandemos la correspondencia. Incluso, hay riesgos al no tener actualizada la dirección de votantes desde el extranjero. Porque hay que correr con la elaboración del padrón y correr con la elaboración de las papeletas. Hay que recordar que en el caso de los salvadoreños en el exterior, el paquete de correspondencia que les llega, ahí les va dos papeletas, la de la primera vuelta y la de una posible segunda vuelta. Y se les manda también un instructivo para que el salvadoreño exterior pueda tener claro cómo debe manejar las dos papeletas y en qué momento tiene que mandar una y la otra. Además, van los sobres correspondientes para que venga, se retorne la correspondencia. Desde el 1 de junio, el Tribunal Supremo Electoral abrió el proceso de empadronamiento para el voto desde el exterior. Y el plazo concluye el 6 de septiembre. Por razones de presupuesto, no se ha publicitado esta campaña informativa. Este año, se han registrado unos 22 mil visitantes al sistema de consultas del Tribunal Electoral. Pero solo hay 350 solicitudes que están en proceso para ser incorporados al padrón y poder votar desde el exterior en las próximas elecciones. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.